100% mexicano, ranchero de corazón Me gusta jalar la banda y también el acordeón Montarme en un buen caballo pa' pegarle un bailador Me gusta pelear los gallos y los caballos correr En las ferias de mi tierra cada año me van a ver Con una barbilla a mi lado para enseñarla a querer Siempre traigo mi pistola y no es para presumir Sombrero y también mis botas pa' verme bien malandrín Me gusta andar bien cambiado pues un ranchero es así Y ahí le va pa' toda la rancherada y en especial pa' toda esa gente de la sierra Ahora compa Ismael Me vale que me critiquen pues es que yo así nací Yo no soy un vato fresa yo soy puro malandrín Mi bolsa no anda llorando los chacas saben vivir Me gusta irme de parranda y con mis compas tomar Siempre levantando morras pues soy igual que mi papá Si a la que no quiera creerlo se lo puedo comprobar Ya sé de este mexicano y no es con rumbo al panteón La cala que me respeta sabe que no soy rajón Seguiré con mis parrandas pues esa es mi perdición Adelante, pásenle ¿Qué pasó señor? Que me mandó a llamar Dígame qué se le ofrece Quiero que me organicen para mañana la mejor fiesta Que toda mi gente esté presente Y que no me falte ninguno de mis hijos Que traigan a los cachorros También a Ramón Ayala Y de paso a los tucanes Y que no falte la banda Vamos a festejar todos Con mujeres y bucanas No es el día de mi cumpleaños Ni tampoco es mi santo Es que acaban de agarrar Al jefe de los contrarios Ya no se preocupen compas Que el terreno está en mis manos No hubo la necesidad De agarrarlo por sorpresa El gobierno mexicano Fue el que tumbó la cabeza Le mandaron un convoy Y lo tienen tras las rejas Ya habían pasado los años Y el pleito no se acababa También murió mucha gente Que ni estaba involucrada Pero quedó el más pesado Ya la suerte estaba echada Gritaba el jefe de gusto Ahora el terreno es mío Empezaron los cachorros Le cantaron su corrido Y pensando en su enemigo Descargó un puerno de chivo En cuanto acabé la fiesta Quiero verlos bien al tiro Seguiremos operando Pero ahora más macizos El avión trae unas tontas Y demás cosas al perico Con solo verle la pinta Se le ve que el vato es gallo No la está haciendo de vivo Sabiendo que está aventado Es amigo muy querido De un vato que está pesado Hay cosas que bien le gustan Entre ellas están las fiestas Acompañadas de vino Y también que haya cerveza Y lo que más le fascina En su cama es una vieja Es del rancho lo de Duarte De donde son los García Es hermano del Rubén E hijo de doña Martita Y para no hacerla tan larga Se llama José García Cuando vas pa' Minnesota Los gringos dejan temblando Pues saben que un sinaloense Por allá anda controlando Se hacen de la vista gorda Pa' que funcione el mercado Con él siempre anda el Mahami Pa' todo él está pendiente Aparte de ser su hijo El morro es su confidente Pues es que así son los gallos Y ese gallo es de Palenque Ay, no vemos camaradas Amigos del señorón Si lo ven, me lo saludan Al rato les caigo yo Un saludo pa' su hermano Que Dios ya se lo llevó Música 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 Cristales en mi troca Bien polarizados Música Pa' que no vean por dentro El negocio que cargo Música Arriba de mi troca Y muy poco me bajo Música Mi radio y celular Se la pasan sonando Música Mi madre preguntó Porque tanto dinero Música Esta casa es humilde Pues como le has hecho Música Yo sonriente le dije Mi trabajo es derecho Música Si supiera mi madre Por eso ni duermo Música Como siempre lo quise Lujos en exceso Música Rollex siempre en la mano Pa' no perder tiempo Música Y le va compita Música Puro salteñado viejo Música 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 Mi padre me dijo En este mundo hay respeto Música Solo tienes que hallar La forma de obtenerlo Música Todo empezó con Diez y ocho libras De queso Música Bendito voy Mis vacas Ya fueron creciendo Música La gente desde arriba Lo manda completo Música A repartir harina Yo soy el discreto Música Ya me voy Me despido Les dejo un consejo Música Aunque apague la lumbre Va a seguir ardiendo Música Si me tumban Mañana otro Recibe el puesto Música Pónganse bien Las pilas Que el león Anda suelto Anda suelto Música 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 Cuatro cartas Sinaloense Siempre se la están jugando Mi admiración para todos Con gusto he de presentarlos No voy a decir sus nombres Solo el apodo Les traigo Música 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 Todos creen que soy marino Piensan que navego un barco Es que me dicen Es que me dicen Popeye Con los pesados Trabajo Y no más me dicen Rana Y en caliente Estoy brincando Música Permítanme presentarme Para todos Soy el chino Y nunca les he fallado A los que son mis amigos Eso me enseñó mi padre Desde que yo era un plebillo Música Yo no soy el presidente Y ni me anden comparando Por apodo llevo el zorro De niño así me llamaron Y el gobierno sinaloense Todo lo tengo a mi lado Música Yo no soy el número uno Ni tampoco me conocen Pero si sacamos cuentas Diez más uno me dan once Esta es la clave que tengo Para no darles mi nombre Música Con este pócar que tengo El juego aquí terminamos No necesito más cartas Con lo que traigo les gano Mejor piensenla dos veces Por si quieren Traicionarlo Música 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 El sol se estaba metiendo Y se escucharon descargas Ahí estaba Juan José Que por su vida peleaba Lo quisieron levantar Pero se quedó en la raya Música Ay que golpazo tan duro Él es el que vive su familia Primero fue su papá Y al tiempo le tocó al hijo A este paso en Culiacán Los matones serán Los matones serán los niños Música Música Ya se lo estaban llevando Cuando se bajó del carro Y como no se dejaba Un arma les rebataba Les empezó a disparar Pero se le quedó entrapada Música Música Te fuiste como los grandes Como un día tú lo dijiste Más vale morir peleando Antes que ser torturado Pensamos que era jugando Porque Juan tú eras bien calmado Música A la hora de su sepulcro Cuando lo estaban bajando Todos y todos sus amigos Vino y cervezas le echaron Pa' cuando llegues con Dios Pa' cuando llegues con Dios Desde allá sigas brindando Música El corrido fue compuesto A petición de un amigo Todo el apoyo a su madre Sabe a qué cuenta conmigo ¿Cómo vamos a extrañar La presencia de su hijo? Música Hay guerra entre narco juniors No se quieren respetar Son dos bandas poderosas Que se tiran a matar Unos pelean por Tijuana Y otros por su Culiacán Música Los confunden con soldados Y con los AFI también Andan vestidos como ellos Para despistarla bien Música Casi todos son suicidas Que mueren por su cartel Música Y donde operan los juniors Todos lo pladen muy bien En las tierras zapatillas Donde seguidos se ven Música Y quienes son sus patrones El gobierno sabe bien Música Y ahí levanto a mis primos Memillo y Alonso Tapia Y arriba Tijuana Guadalajara Y también Culiacán mis compas Música Todos piensan que en Tijuana El circo ya se cayó Figue más fuerte que nunca Aunque preso está el señor Dejo a su gente encargada Pa' que siga la función Música Y la clica de los contras Te refiero a Culiacán Ahí sigue reinando el jefe Y el nombre no puedo dar Música Vive en el mes de las madres Pronto lo adivinarán Música ¿Cuál será el cartel más fuerte? Yo les quiero preguntar La guerra tiene veinte años Y no se le ve el final Música Uno controla de afuera Y el otro desde el final Música No estaba moliendo caña Pero se logró pelar Pero se logró pelar Tampoco era Baltha Díaz Este es el señor Guzmán Y dicen que el presidente Hasta quiere renunciar Música Ofrecen muchos millones Al que lo pueda agarrar Al que lo pueda agarrar Para que se hacen los tontos Si ya saben dónde está Pero necesitan feria Pa' poderse solventar Música Música López Origa Lo dijo Por cadena nacional Noticias de última hora Se escapó el chiapó Guzmán El dinero hace milagros Ahí se pudo comprobar Música Y ahí le va compa Iván Arriba Guadalajara Durango Y también Culiacán Oiga Música Son más de doscientos guachos Los que carga pa' pelear No porque lo miren chapo Van a lograrlo tumbar Aparte trae por apoyo Al cartel de Culiacán Música Arturo Guzmán el pollo Como te van a extrañar Te quebraron a la mala Ya te vas a descansar Y a Miguel el cejaguera Se lo vamos a encargar Música Agradece a los Zambada Y también a los Beltrán Porque las buenas y malas Siempre lo han de acompañar Ahorita carga la banda Pues traen ganas de pistear Música 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 Si es lo muy mujeriego Eso no puedo negar Por el paso de la vida Ya me he querido calmar Cuando miro a una casada Nunca me he hecho para atrás Música Ya dejé la borracha Ya dejé la borrachera Un vicio no más me queda Viejas que no sean solteras Música Música Andamos en Arizona Andamos en Arizona Música Música Con Don Robert en su rancho Música 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 Y allá va mi copa Mitachi Infierno para Arizona Música Y puros intelectuales De la Sierra La prioridad son mis hijos También mis nietos queridos Ellos son los que me impulsan De seguir en el camino De eso no puedo cambiar Es parte de mi destino Música Música He disfrutado la vida Música Pa' que lo voy a negar He tenido altas y bajas Me he logrado a levantar Así como el ave feliz Cuando dispone a volar Música Ya me despido mi raza Desde Ciudad Obregón Soy su compita el gitachi También hago aclaración No respondo por casada Música Esas son mi adoración Música A los que me asesinaron Les dedico mi corrido Por si me habían olvidado Pa' que se acuerdan Pa' que se acuerden tantito Yo fui Beto el de la Loba El que tenía el peluchino Música Música Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigos Al lachero que se acuerdan Al lachero que blindaba Al lachero que blindaba Le metieron varios tiros Ni siquiera respetaron Porque iba conmigo Porque iba conmigo mi hijo Que tire la primer piedra El que no tenga pecado Se echa la culpa entre varios No saben cómo enfrentarlo No saben cómo enfrentarlo Yo nunca quise ser dueño De los carteles mentados Música Esos clientes europeos Los que todos me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los conectara Con ellos hice dinero Hasta pa' comprar Italia Música Admire mucho a Don Neto También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Música Los que fueron mis amigos Cuiden mucho a mi familia Me les vine antes de tiempo Me arrebataron la vida Ya no lloren más por mi Yo acá luces Pero arriba Música Uno nació ya en Durango Y el otro es de Culiacán Son hijos de dos señores Que les voy a mencionar Me refiero a Barbarino Y también al Chapo Guzmán Música No la anda haciendo de artista Aunque si es muy garañón Puras plebitas bonitas Le gustan de corazón Le gustan de corazón El Iván les dice riendo Pues me parezco al señor Música A Javier le gusta mucho La canción de su papá Quien no recuerda el corrido Que cantó Juan Villarreal Ese del regalo caro Y nunca se me va a olvidar Camarón que está dormido Se lo lleva en la corriente Hay que estar bien prevenidos Para cualquier incidente Aunque estamos en terreno Hay mucha gente corriente Música Que felices la pasamos Cuando la rolamos mucho En un Che y en un blindado Nos paseamos muy a gusto Y aunque no somos hermanos Siempre nos van a ver juntos Música El Iván dice a Javier Primo vamos a pistear Esta noche tengo fiesta La banda nos va a tocar Hay que hablarle a los mayitos Para todos cotorrear Música Música ¿Por qué no contesto oiga? Nos acaban de caer Quiero a toda la raza al tiro Pero un caliente compa Sonaron todos los radios El señor pidió el apoyo Se escuchó una voz de mando Ya se estaban alistando Es que cayeron contrarios Y en caliente hay que trozarlos Música No quiero gente dormida Hay que estar bien abusados Y marquenle al comandante Que pa' cuidarme le pago Y si no se pone al tiro Hay que arreglar con los guachos Música No resiste ante el gobierno O si son los de otras bandas Ya me llegaron rumores Que quieren tumbar mi plaza Y no me quitan el sueño Porque yo soy de la palma Música Música Ya me habló el pacán de Aquilo Porque estaba preocupado Pero sabe que su hermano Tiene todo controlado Pues se echaron a correr Cuando vieron el comando Música Ya voy para Culiacán Quiero los carros blindados Y alistenme los aviones Porque llegando volamos Ya me voy a festejar Porque va a ser mi cumpleaños Música El señor ya se despide El águila va volando Torro avísale a mi gente Que el terreno les encargo Ya no quiero más sorpresas Quiero a todos trabajando Música Tanto va el cantaro al agua Hasta que un día se quebra Por culpa de unos cobardes Él se encuentra bajo tierra Y de quienes estoy cantando Se le extraña y lo recuerda Música Se llamó Jesús Armando Villarreal fue su apellido Y hoy se encuentra su familia Llorando lo que ha ocurrido Pues nunca se lo esperaban Ya era cosa del destino Música Año del noventa y nueve Ni me quisiera acordar El día 22 de julio Nunca se me va a olvidar En el rancho la divisa Mataron a un villarreal Música Rumbo al rancho de la Noria Estos hechos ocurrieron Él iba en su camioneta Y mandones le salieron Le taparon el camino Y después muerte le dieron Música Después de varios disparos Quedó mirando pa' arriba Como diciéndole adiós Ya me quitaron la vida Ya voy a estar con mi padre Platicando noche y día Música Ay culiacán tan querido Ya no te volveré a ver Tampoco a mi hermano Arturo No lo volveré a tener Me quedé el noventa y nueve Qué desgracia les dejé Música Atrevido de la sierra Vámonos compitas Suéltale Música Ay no más pa' la gente Que le gusta lo pesado Y no estoy hablando de los gordos Música Un joven muy bien vestido De vaquero y con tejana Y varios anillos de oro Y en su muñeca una esclava Y una imagen de mal verde Que en su cuello trae colgada Música Una troca color verde Con clavo y bien protegido De cristal y cocaína Le caben treinta y seis kilos Por Juárez viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Música Al llegar a la garita Le da un besito a la imagen Le dice a Jesús mal verde Aquí es donde has de ayudarme De antemano muchas gracias Música Sé que no has de abandonarme Música Le pidieron los papeles Se los mostró muy tranquilos Y le dijo el inmigrante Para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Música Porque allá es donde yo vivo Música Música Pasa que Dios te bendiga Y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita Pasó el narcotraficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Música Mientras allá en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de mal verde Y su fe es muy poderosa Y le pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Música Que mal verde es milagroso Otra vez se ha comprobado Y otra carga nuevamente Ya se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Y un joven en Culiacán Otro viaje ha preparado Y eso compa Salucita Salucita Música 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 Música